En la W, al oído, con Catalina Suárez. Buenos días, al oído de volver al pasado, porque a veces andamos de ilusión en ilusión. Y es que luego de que el gobierno colombiano y el ELN acordaran extender seis meses más en la actual cese al fuego, pues se desea que no solo sea eso, un anuncio. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque hay que recordar que el ELN habría violado el cese al fuego en 106 ocasiones. ¿Qué representa esto también en todo lo político y este anuncio tan importante para el gobierno y para el país? De momento, un gran acierto que nadie puede desconocer. Y lo más importante, pues ya que en la crisis de gobernabilidad que atravesamos, el gobierno se está jugando su carta más importante. Y por qué no decirlo, también su prestigio. Hay varias líneas rojas que hacen que estos importantes noticias no siempre sean tan confiables, ya que esta guerrilla insiste en que tiene retenidos y no secuestrados. Y claro que aplaudimos, por supuesto, esta decisión exitosa con la que finaliza el ciclo, pero también hay preguntas que no se pueden dejar de lado y es ¿cuándo van a liberar a los secuestrados que aún tienen? ¿Cuándo van a dejar de extorsionar? Porque de acuerdo a cifras del Ministerio de Defensa, el secuestro ha sido el peor en números desde el 2009. Es decir, en estos últimos 15 años se registran las peores cifras. Y por eso nos preguntamos, ¿cuál será entonces la verdadera voluntad del ELN? Porque todo el tiempo en cada negociación nueva nos sentimos regresando a un pasado. Un pasado en el que al final el desenlace no es el mejor para el país, porque siempre terminan burlándose de todos. En el mes de diciembre, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo informó al Alto Comisionado de Paz que son al menos 91 secuestrados por el ELN y por otras estructuras criminales que también están negociando con el gobierno. Por eso estamos al oído del representante José Jaime Uzcategui del Centro Democrático, quien se fue de observador a Cuba con la intención de realizar una protesta pacífica y pedir respuesta. Escuchemos lo que nos dijo. Al oído desde Cuba les habla José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara por Bogotá. Estoy en la ciudad de La Habana haciendo seguimiento al sexto ciclo de negociación con el ELN. Hoy se va a firmar un nuevo acuerdo extendiendo el cese al fuego e insistiendo en la liberación de los secuestrados. Para mí es insuficiente. El secuestro no debería existir por ningún motivo. El ELN no está entregando las más de 30 personas que tienen en este momento secuestrados y se va a seguir beneficiando de ese cese al fuego que amarra de manos y pies a la fuerza pública para combatirlos y llevarlos a la legalidad. Es una afrenta a las víctimas, es un retroceso para Colombia y en esas condiciones no habrá paz total. Miren, en esas violaciones al cese al fuego, más de 400 se registraron en las regiones de Cauca, Caribe y Antioquia. Es decir, los cese parecen dejar maniatadas nuestras fuerzas y al final aumentan la violencia por los incumplimientos. Cierro diciéndoles que el país no aguanta más ni las mentiras ni el cinismo. Llegó el momento de mostrar cuál es la verdadera voluntad de paz. Yo soy Catalina Suárez, a su oído.